En la oración tenemos acceso a todo el poder de nuestro Dios En la oración nos conectamos con todas las promesas de Dios Solo en la oración podemos vencer en todas las cosas Entonces quiero que sepas que Cuando la iglesia ora Milagros van a suceder Todos los cautivos son libres Por la presencia de Jesús Convócame y te responderé Así me dijo Dios Levanta tus manos ahora Y clama a Jesús Yo sé que ese nombre tiene poder para libertar Sé que nada ni nadie puede resistir No, 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 no Al poder del nombre Entonces vamos a recibir todo el poder que hay en ese nombre Que está por encima de Jesús De Jesús Cuando la iglesia ora Milagros van a suceder Todos los cautivos son libres Todos los cautivos son libres No, 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 no De Jesús De Jesús De Jesús